Estas imágenes que ustedes van a ver reflejan el dolor y la iluminación que hoy embarga al país. Son los péretros de los militares muertos en la boscada de las Vargas al ejército en Buenos Aires, Cauca. Los cuerpos de los uniformados llegaron a la base militar Marco Fidel Suárez de Cali, donde la fuerza pública le rindió un sentido homenaje. Estos héroes de la patria fueron trasladados por tierra y aire a su ciudad de origen para darles sepultar. Buenas noches, hoy se conocieron nuevos videos del cruento ataque de las FARC contra el ejército. Las imágenes registran la intensidad del ataque en La Esperanza, periódida del municipio de Buenos Aires, en el Cauca. La medicina legal entregó su primer reporte sobre la muerte de los 11 militares. Desde Cuba, las FARC respondieron nuevamente a las duras críticas que originaron la muerte de los militares. Mientras tanto, Noticias Caracol obtuvo el testimonio de un militar activo, quien aseguró que los militares atacados en Cauca no esperaban un ataque. Según él, por los anuncios del gobierno. Nosotros como soldados estamos indignados porque por culpa del presidente, todo lo que habla del proceso de paz, los soldados se confían de que no va a haber combates. Por eso sucedió eso, los soldados se confiaron de la palabra del presidente. Pero esa palabra que el presidente dice, esa paz nunca va a existir. Decenas de ciudadanos indignados rindieron homenajes en Bogotá y Cali a los militares caídos en el Cauca. Varios de los asistentes dejaron flores a la entrada del cantón militar Pichincha, ubicado en el sur de Cali, para recordar a los 11 héroes muertos. Mientras tanto, en Bogotá, en la décima tercera brigada, se realizó un homenaje similar a los militares caídos. Varios similes también llevaron flores para recordarlos y agradecerles por su labor.